Hola mis amigos y mis amigas de YouTube, YouTube, YouTube Bienvenidos al canal de Alecos Lo Juega Y soy yo, Alecos, y lo estoy jugando Esta vez jugando Este maravilloso juego llamado Drutal Doom y sin más preámbulos El nivel 20, God Jam Así que, vamos adelantando Una vez estalla Listo, nos estalla a todos Y la patada Se pega con Bueno, por eso se llama a todos los monstruos No way Uff Me mató Que hago, que hago, que hago De aquí Uy, no Debo devolverme Y pensar que no mal Quiero hacer tu estrategia Porque esto está sangriento Creo que la forma más efectiva sería llegar con esto Y reventarlos a rockets Sin asco No, no es suficiente No Un momento Eso estuvo muy interesante Vamos a salvar Un momento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mala elección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cupa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck yourself! 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 ¡Fuck! ¡Fuck!